¡Suscríbete al canal! Pero entre tanto misterio hay un par de preguntas. ¿Cuándo empezó a tener problemas el cantante? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Fue su c*** o un accidente? ¡Descubrámoslo! Desde que Liam Payne nació presentó muchos problemas de salud que los doctores no pudieron averiguar hasta tres semanas después de su nacimiento. Y es que los doctores descubrieron que la causa del mal funcionamiento de su organismo es que solo uno de sus riñones funcionaba correctamente. Y para mantenerlo con vida debían colocarle 32 inyecciones en el brazo durante el día y la noche. Es sumamente triste. Pero cuando se recuperó es que inició su carrera a una edad temprana de 14 añitos audicionando para The X Factor. Pero Simón le dijo que no. Que volviera dos años después. Y así lo hizo. Junto con sus compañeros participó en el popular programa británico The X Factor donde ahora sí logró debutar. Mientras se encontraba en la agrupación Gozo de Mucho Éxito. ¿Quién no coreaba sus canciones? Sin embargo, también fue en su contra. Pues Payne había hablado sobre su lucha contra el alcoholismo desde el auge del éxito de One Direction. Poco a poco los integrantes se iban distanciando con nuevos proyectos o peleas internas. Lo que llevó a una inminente separación. El joven se lanzó de solista juntando así poco a poco su nicho de fans. Sin embargo, no obtuvo suficiente éxito. Su carrera sufría de altibajos. Y con ello se dio en la perdición que todo famoso sufre. Adicción al alcohol y sustancias. Una no pensaría que Payne ocultaba un terrible secreto. Y es que tenía problemas de conducta. Una de sus exparejas ha salido a declarar el cómo a pesar de haber terminado, el cantante le seguía buscando. He messages me, blow up my phone, mind you. Not only from his phone number, it's always from different phone numbers too. So I never know where it's going to come from. He knows that he can get away with anything. He's told me and, oh, don't you dare, don't tell anyone because they're not going to believe you anyways. Like the fans always have our back. We can do whatever, you know, we want. Tremenda declaración. Incluso afirmaba que Liam decía que algo le iba a pasar. Que de seguro podría ****. Ya que también había comentado sobre sus luchas con la ideación ****. Pero ya cuando estaba con su nueva pareja, parecía que todo estaba normal. Tranquil. Y Liam fue a la lejana Argentina a asistir al concierto de su ex compañero de banda, Neil Horan. Lo vimos disfrutando, conviviendo con sus fans al lado de su novia. Sin embargo, contenía una crisis silenciosa de depresión. Y semanas después, su novia se regresó de nuevo a su país, dejándolo a él solo. En el hotel Casa Sur en Palermo, Buenos Aires, Argentina. Ahí lo vimos conviviendo también con sus fanáticos, posando para fotos y conversando. Pero luce un poco ido. No pareciera que realmente estuviera ahí. Y es que se rumora que se enteró que su novia fue infiel y no sabía cómo manejar esa emoción. Y aquí empezamos con la reconstrucción de hechos. Liam empezó su día a las 9 a.m. Bajó al bar y pidió dos botellas de whisky y un champán. Él subió a su habitación y llamó a su manager, donde le pidió dos squirts, o sea, acompañantes. Acordó en que le iban a cobrar 2.500 dólares cada una. Y trato hecho. Y se las consiguieron. Estuvieron las chicas con él desde las 11 a.m. hasta las 3 p.m. En eso Liam se enoja y las echa de la habitación sin pagarles. Las chicas bajan a la recepción y empiezan a discutir con las personas de ahí para ver quién puede pagarles lo que prometieron. Pero no había algo que se pudiera hacer. El hotel no tiene nada que ver con ese pago. Las chicas desistieron y se retiraron del hotel. Minutos después, Liam bajó por otra botella de alcohol, pero no tenían el que pedía. El resignado se regresa a su habitación, pero es ahí donde dicen que se empezó a poner agresivo y hacen la primera llamada. Pero no la del informe, sino la de un vecino que estaba enojado por otro huésped. La policía se acerca al lugar y cuando estaban llegando reciben la llamada del hotel. Hola, ¿dónde está emergencia? Hola, buenos días. Llamo el Hotel Casa Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor. Yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga antes de su vida. Y es ahí cuando pasa el desafortunado accidente. La muerte del artista fue confirmada a las 5.11 horas oficial de Argentina. Se presume que el cantante quería desconectarse del mundo con compañía, alcohol y sustancias. Desgraciadamente fue para no volver más. ¿Hasta qué punto uno puede llegar a perderse? ¿Crees que fue un accidente o se su... Que en paz descanse Liam Payne.